Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? ¿Estamos todos bien? Siempre me pasa que digo tendría que haber pensado esto incluso ya lo he dicho en otros programas tenía que haber pensado una frase buena para empezar pero no, no la he tenido, la pienso luego es como preparar el examen justo la hora antes y digo como lo primero preparar el examen cuando ya estás en el examen y entonces lo primero que se me ocurre hoy ha sido que si estamos todos bien, bueno pues bien pues que si estamos todos bien Todos datos sobre eso y es que han bajado en picado los mensajes en los emails de trabajo de espero que, no sé cuál era exactamente el término, pero que tengas salud y tu familia también, que era algo así, no me acuerdo exactamente las palabras pero durante dos años era la frase para terminar los emails típicos diplomáticos de trabajo y eso ya ha desaparecido Ya somos, ya la gente se preocupa menos Ya no hay que preocuparse Te mando un mail y que te den por el culo y por la boca mierda O sea Bueno, pues otro FinFanFoon otro miércoles Mira, nos saluda Rosa por el chat La Duzbala Hola ¿Quién estamos hoy? Pues estoy yo que soy Iváncio Me humillo ya yo el primero me Iván y Iváncio y tenemos a Isara Solís Hola Es que siempre tiene yo tengo una rima en la punta de la lengua muy fea Ya y yo yo siempre estoy temerosa de que la acabes diciendo Claro, porque sabes Solís una que se hace tal y rima, ¿no? Y después de ¿Qué tal Isara? ¿Bien? Bien, bien Bien Y después de 12 años de ausencia ¿no? Como una cosa loquísima No, no sé cuándo fue la última vez que viniste, Esther pero pero tenemos tenemos a Esther a Esther la famosa periodista de internet O sea internet tiene una periodista y es Esther ¿no? Lo llevo yo toda a cuestas la verdad que a veces se hace difícil ¿eh? Hay temas ahí Claro, por eso no vienes que tiene muchas cosas Muy bien nos saluda nos saluda desde Sí, perdón nos saluda desde el chat también Pipe Perrea desde Colombia que además coincide Hola que suele aparecer yo no sé si la otra vez que nos saludó también vino Esther son tus fans estos no son nuestros son los tuyos que se pronuncia si quiere pero yo creo que no no me suena Bueno pues nada pues otro miércoles otro FinFanFu no tenemos a a Manolo ni tenemos un TVO de esos de multitudes porque ya estamos un poco hartos de las multitudes ya nos bañamos en multitudes nunca se subió a una parra que no existía y tenemos un TVO alemán porque coño ¿sabes? también los hacen ¿no? tenemos un TVO que se llama Planeta Tierra que aquí la cúpula lo llamó Planeta Tierra en realidad en el título original es Alien bueno pues una traducción así libre el resto de la edición de la cúpula es muy es muy buena pero sí que llama la atención el cambio de título que es el un TVO de Aisha Franz me ha apuntado cosas en alemán aquí en las notas que todos sabemos que si no se pronuncia el inglés o sea imagínate cómo puedo llegar a pronunciarlas en alemán así que vamos a hacer un tupido velo por esas cosas y yo lo voy a decir de corrido y ya está Aisha Franz es una autora alemana de padre chileno y madre colombiana esto es una cosa que lo pone en la Wikipedia no te quedas que lo sé yo tanto que nació en 1984 y que principalmente bueno pues hacer así unas pinceladas de 2004 a 2010 estudia comunicación audiovisual y comienza a publicar en el mundillo del fancine y entonces Planeta Tierra es precisamente la primera obra larga que hizo que salió en 2011 y también su tesis que esto es curioso porque es la segunda vez ya en pocos programas que leemos un TVO que es la la tesis del autor porque Nimona que lo leímos no hace mucho también había sido la tesis de de su autor la obra recibió en 2012 el premio Zondormam al mejor debut y como dato pues también es la única obra que se ha editado en España de la autora y tiene bastantes más quiero decir la cosa es que creo que no no debió de funcionar muy bien cuando lo sacó la cúpula de hecho no debió de funcionar muy bien porque yo esta obra la conozco precisamente a raíz de que en el Twitter de la cúpula la editora de la cúpula dijera que que por favor se compraran porque los iban a destruir ya los ejemplares que había salido tan mal que no que no iban a almacenarlos estaban no saldando sino el paso siguiente que es como como llevarlo ya auspiciar por favor si no sé no sé exactamente el proceso editorial pero bueno ese es el grito de auxilio que dijo y bueno pues yo lo compré y y de ahí lo de ahí lo tenemos en el programa eh Pipe Perrea nos dice que fan del programa y de Esther claro y pone un emoticono de un perro bailarín y yo creo que con estas tres pinceladas pues ya es hora de que de que Isara nos haga la sinopsis de Planeta Tierra ya me toca a mí ya bueno pues Planeta Tierra es un cómic que va sobre una pequeña familia de una niña pequeña su hermana mayor y su madre que parece que hay muy pocos personajes más alrededor de ellas y entonces es un cómic por un lado como muy cotidiano como de principios de verano que parece que les habla la madre les habla de un padre que va a venir y se las va a llevar de vacaciones y tal y mientras tanto la niña pequeña que juega por la calle está como que se queda sola tiene una edad así de estas que puede estar por ahí correteando y en una de sus excursiones al explorar al descampado pues se encuentra como un globo flotando creo que es con un mensaje lo va persiguiendo y se encuentra con algo que al principio no vemos es como no se sabe si es un perrito que ha cogido y que se lo ha llevado para casa y lo tiene ahí escondido hasta que vemos que realmente pues es un alien lo que ha encontrado es como una especie de ET que la niña esta tiene en su casa y lo tiene ahí escondido y como un poco explora con él también como sus descubrimientos sobre sobre la sexualidad incipiente a la vez también mientras vea a su hermana mayor que liga con un chico y no sé qué y es como pues se dan un beso y cosas así de descubrimientos varios en esa figura del alienígena y que más bueno la madre pues también tiene como un momento así un poco de crisis vital que está contada de una manera también bastante interesante es como que de repente ve una especie de espíritu de sí misma de si hubiera tomado otras decisiones en su vida y la hermana mayor tiene ahí una diatriba un poco entre los primeros ligues y sus amigas de la infancia está ahí como también decidiendo lo que camino tomar y eso es un poco lo que pasa no sé nadie quiere que cuente algo más ocurre todo ocurre todo o en el mismo día o incluso menos que en el mismo día rollo ven 16 horas o algo así y bueno no sé hasta qué punto quieren decir que es una familia rota porque o sea lo que quieren decir es que el marido marchose y que les debe pasar la pensión y no da la sensación de que tampoco todos los días así con mucho cuidado yo quería decir por empezar que dentro de ese costumbrismo empecé a leer sin fijarme en el nombre de la autora y yo pensé que esto estaba ocurriendo pues no sé en algún sitio del extra radio de Madrid o algo así o sea me parecía muy español entonces tú estuviste en Berlín ¿no? bueno estuve en Berlín no estuve en toda Alemania y Berlín es como el extra radio de Madrid está muy sucio eso es así las cosas como son pero no sé si se parece mucho a Berlín o se parecerá al pueblo del que es esta muchacha que tampoco está como se llamaba lo vamos a buscar de todas maneras puede ser su pueblo o no porque eso es como un sitio bastante poco detallado o sea está como su barrio de casas todas iguales los descampados un parque creo que ven y un supermercado o sea que sí que puede ser un sitio como coches chungos o sea es que yo estaba pensando en Manolito Bafotas o sea si saliera él y sus amigos por una esquina si tiene un poco ese rollo sí sí no es como Didi perdón es que iba a cambiar de tema que contando la sinopsis y Sara he caído en la cuenta de algo que no había caído las tres entran en contacto con un universo o con unos estadios que no son del todo reales sí es un poco la base o sea tienes tres personajes en tres edades son una familia pero es como una niña una adolescente y una madre y las tres eso entran en contacto con alguna mierda que que no esperaban una dimensión que no esperaban ya sea más literal la niña que encuentra un alienígena o o más onírico la madre habla con su tele en su tele se proyecta una figura de ella misma si hubiese sido más exitosa si no se hubiese quedado embarazada porque la presencia sobre todo de 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 la relación con los hombres es como el el tema de las tres y la hermana es como que es la más prosaica porque en realidad no hay algo paranormal así como de base pero también es como un mundo muy extraño ¿no? en el que se están moviendo ¿no? tiene como un sueño sí un poco revelador ¿no? a mí una cosa que con la amiga se giran en un tambor con la amiga y va como un mundo como dibujado por Walt Disney que por cierto la Isa Fran la creadora decía que de pequeña que quería trabajar para Disney cuando fuese mayor a mí es que hay una cosa que me gusta mucho que creo que además es muy importante en la obra es que constantemente está siendo secuencial es como te pone una escena de la niña una escena del adolescente una escena de la madre vuelve una vez de la escena de la niña del adolescente de la madre interactúan entre ellas pero en momentos muy concretos porque sobre todo te está diciendo que están muy solas las tres entonces y en ese ritmo se va generando una especie de mantra que le da un poco el tono de mundo extraño porque hay mucho rollo de mundo extraño de fondo es como muy costumbrista pero hay como un tema de abstracto raro y me gusta mucho como presenta los tres personajes porque en la presentación de los tres personajes al principio hay algún elemento de sinsentido o de incomprensión que ya no es tanto lo que les va a pasar a ellos como algo que está en el entorno o sea por ejemplo si recapitulamos la niña la vemos patinando porque está persiguiendo un globo que alguien que simplemente ve como un globo que vuela por el suburbio este y cuando llega el globo explota en el suelo y tiene una una etiqueta que pone tonto el que lo lea es como una especie de momento de película de los hermanos de la vida es esto alegoría básica número uno persigue tus ilusiones tonto el que lo lea y luego ahí es cuando se gira y ve al ser y cambiamos a la escena de la señora y digo del adolescente y en la escena del adolescente vemos que mientras va a quedar con el pavo este que es como el medio ligue que se ha echado con el que ella quiere perder la virginidad pero luego no se acaba de atrever porque no hay buena comunicación entre ellos y tal vemos a una señora que además luego va a ser importante en su historia que va con un carrito de bebé llevando un conejo conejo blanco que es una escena pues también muy de pues eso la referencia más obvia que yo creo que el TVO tiene es de Lynch como un personaje que va por la calle paseando así un conejo blanco que mira además muy fijo a esta adolescente y la madre va como a la tintorería y aparte de que es como que está muy nerviosa porque no le sale nada bien porque ya es una señora un poco desesperada de repente se gira y en una estantería de la tintorería en la parte de arriba metida como en un cubículo está una niña china que suponemos que es la hija de la tintorería haciendo un cubo de Rubik mirándola súper fijamente o sea que al final es como que en las tres prólogos hay tres elementos que son puramente simbólicos tú luego puedes interpretar lo que quieras pero que te están diciendo que pues que es un mundo extraño que hay una atmósfera te están generando básicamente una atmósfera y yo creo que eso es bastante importante en lo que te quieren contar aquí yo ya ya lo voy a dir más pero el inicio de las historias me pareció súper bueno la parte de la niña las escenas que va patinando por la calle además es como un cómic que tiene como mucha parsimonia en eso en lo cotidiano en los gestos en es como muy expresivo a pesar de tener un dibujo así sencillote digamos y eso todo el balanceo de la niña patinando de como luego entra en un terraplén y tiene que ir con los patines como caminando raro para perseguir el globo toda esa parte me pareció que estaba muy bien captado el ambiente ese sí puede haber como una tensión ¿no? o sea porque igual lo más importante a nivel dibujo es que está como hecho a lápiz y ya está y solo a lápiz y es como que hay trazos que están más ligeros y otros que les ha apretado más leía por ahí que tampoco es muy habitual incluso en los tebeos de lápiz que dibuje la viñeta lo que es el recuadro de las viñetas a lápiz con el lápiz también bueno que en parte pues la sensación es la de eso la de que te has encontrado el diario de alguien o los dibujos de cuando ibas al instituto de una persona que quiera aprender es pues esa tensión entre ese tipo de dibujo y los el movimiento y las capas de las texturas pues el humo las verjas todo esto hecho como con el mismo lápiz entre el movimiento y el hieratismo y el dibujo yo no sé si o sea es que me recuerda a alguien que es español pero no he caído en la cuenta yo no sé si vosotros identificáis porque los rostros son muy llamativos si a mí me recuerda a otra autora pero justo ahora no me acuerdo pero creo que es de origen alemán también curiosamente ¿tú te acuerdas Iván la chica esta que tenía el fanzine de los nombres españoles raros que no son raros que son plan María Dolores no sé qué me quieres sonar pero bueno ¿te sabes cómo se llama el fanzine? no no me acuerdo vamos a estar con el programa ya lo buscaremos a mí lo del dibujo me llama mucho la atención porque también es un dibujo que es muy eficaz porque sí que es verdad que la característica es que está hecho a lápiz sin tintas y lo que decías tú de enmarcar las viñetas es que muchas veces se nota que primero hace el dibujo y luego hace la viñeta alrededor o sea hay dibujos que se salen por todas partes de la viñeta porque primero lo ha hecho y luego la ha enmarcado a posterior y que es un poco a ver no digo que cuando haces un dibujo no se te salga un trazo pero lo normal es lo contrario primero planificas una página y luego dentro haces los dibujos y aquí está haciendo como dibujos y luego les pone las viñetas por alrededor en un tono que le da le da una especie de tensión entre lo lo pretendidamente infantil porque dibuja sucio porque todo queda un poco desdibujado muy emborronado a veces difumina con el dedo pero sin embargo luego hay una narrativa que es lo que decías tú del patinar que es pretendidamente muy cinematográfica es muy secuencial o sea cuando patina los planos están muy escogidos para que tú lo veas de un modo muy cinematográfico mudo además como pensarías muy sensorial también como pensarías una película que no es siempre como se tiene que como se dibuja un TVO especialmente yo creo que eso consigue como una capacidad muy sensorial de que te metas mucho en ese ambiente de que te imagines el movimiento el sonido eso como el ruido de los patines en la tierra o el balanceo o como muchas cosas que van mucho más allá eso de solo el dibujo o solo el movimiento y a mí eso lo del lápiz me parece guay pero sobre todo la técnica esta que hace de emborronarlo todo de difuminarlo me parece que está muy interesante porque le da un juego eso que va un poco más allá de como pues eso esa atmósfera un poco más cargada a veces también lo que dices tú de que se sale de la propia viñeta parece ¿no? al pasar con el dedo para y y está yo me he fijado en eso mucho que hay algunos elementos que se salen de los recuadros pero eso como que que está muy buscado también igual por eso que decía este era un poco de como un cuaderno ¿no? has encontrado de alguien o algo así también y a veces se la juega mucho solo una cosilla que a veces se la juega mucho porque por ejemplo hay una escena en la que la madre va escuchando la radio y lo único que vemos es que va como caras de la te está puesta ahora para los que nos ven ahora y luego en YouTube en Netflix pues la buscáis que está como con el coche y vemos como que mira la radio y le da botones y lo único que representa la radio son como unas ondas pero ves por las ondas y la cara que pone y que cambia que no le está gustando la radio pero esa relación con el sonido que no le gusta no está representado en ningún momento por el sonido sino con las expresiones con una técnica que además cualquiera te diría que no es especialmente o sea es un tipo de dibujo que no es muy expresivo pero bueno de algún modo con la planificación secuencial lo consigue y eso las ondas los sonidos todo el difuminado eso está muy bien los personajes principales están todo el rato con coloretes en la cara que es como el difuminado y eso es totalmente como dibujo de niño y podría haberse ahorrado y yo creo que como que el mensaje sería igual pero por algún motivo lo quiere subrayar ese nivel de infantilismo y es como que también a ver cómo lo explico entre la segunda y la tercera dimensión de las escenas como que a veces está mal hecho no sé cómo decirlo como de estos dibujos religiosos rollo del siglo XII XIII que todavía no lo tenían pillado del todo la perspectiva está hecha como muy de dibujo técnico de lámina de la ESO yo creo que esconde más talento del que parece o sea yo creo que es eso si te fijas bien te ha hecho mucho más consciente de lo que tú puedes creer totalmente a mí me ha gustado muchísimo la verdad precisamente por eso porque consigue muchísimo con un estilo que no parece que parece muy inocente pero luego tiene muchísima carga en realidad y te transmite muchísimas cosas bueno la cosa es que después del prólogo en el que se presentan los tres personajes pues un poco la historia se desarrolla un poco en que pues eso la niña pequeña de repente prefiere irse a vivir con el Ete o sea prefiere estar el día entero con el Ete en su cuarto que con sus amiguitas porque hay un momento en el que se encuentra con unas amigas que están todo el rato hablando precisamente de ligar y de que no sé quién es guapo y de que no sé cuál y tal y dice como no yo prefiero irme con el alienígena este que tengo en casa la madre se pasa el día lamentándose de su vida de mierda por haberse quedado embarazada y la hermana eso tiene como después del capítulo este que parece que va a follar con el noviete y luego al final no porque el otro es un desagradable que ni la mira se encuentra con una amiga suya de cuando eran pequeñas y se marchan como a un descampado y ahí es donde pasa eso que se da como un golpe con la otra que bajando por un terraplén y tienen como una especie de regresión al pasado en el que el dibujo cambia cambia completamente luego como que que averiguamos que por lo visto al día siguiente se marchan con el con el padre de vacaciones las dos hijas que ni la mediana no quiere y la pequeña con lo de la genígena tampoco y ahí ya se se termina de apuntalar que aquí hay muchísimo muchísimo padre ausentismo o sea en plan de las figuras masculinas ausentes pero que que no hacen más que modificar la conducta de esta peña y en comentarios por ahí que la autora quería subrayar que no tiene un mensaje feminista pero que simplemente ella es mujer y trata temas que le resultan cercanos y yo creo que está bastante identificado o sea aunque sí que está la dimensión de género muy explícita en todo lo que ocurre parece que no hay una motivación ni política ni de mensaje y es que es eso o sea como que es más cercano al costumbrismo yo creo que es como que puedes empatizar lo que pasa aunque no te hayan pasado exactamente esas cosas porque has podido conocer a alguien que está en la misma situación o similar sí pero al mismo tiempo todos están a piñón fijo con la misma cosa de la pareja o sea al final la niña lo que decíais ahora antes proyecta en el alien el amor romántico de princesas y caballeros que ven los dibujos que si le da un pico que si el otro es una cosa que está así parada hasta el final hasta el epílogo es una cosa que está así parada haciendo soniditos de alguien entonces la niña le tiene como un muñeco y proyecta ahí le hace tomar el té le da un besito le no sé qué luego el adolescente está todo el rato viendo anuncios de la tele de libertad malboro y ayusismo y al final acaba acaba llamando al otro para follar como sea sin darse cuenta de que en realidad está cayendo en los mismos mierdas en las que cayó su madre y se quedó embarazada y la madre está todo el día también anestesiada con la tele y lamentándose de haberse quedado embarazada hasta que ve en la tele la fantasía esa de lo que de lo que pudo haber sido o sea que al final hay una serie como de vasos comunicantes en las distintas edades que engloban pues muchas cosas pero que todas esas cosas tienen que ver con con sus relaciones sentimentales claro pero yo no sé si poner el foco en eso en la dimensión del género o más en la de la familia evidentemente si son tres mujeres pues va a tener que ser esto pero por ejemplo la protagonista o sea la hermana mayor es que está en la edad en la que tiene que experimentar sexualmente y ella tiene que decidir si si se atreve o no se atreve si se revela o no se revela y luego si eres la hermana pequeña entiendo que por comparación por lo que ves en casa igual incluso puedes tener esa reacción contraria de rechazo y bueno si eres una mujer soltera y tienes que cuidar a dos hijas pues ya no me quiero imaginar entonces no sé si es claro igual son las dos al mismo tiempo no sé yo a veces que pensaba que me querían decir que follar es una trampa del patriarcado y otras veces que me parece que simplemente pues eso que esta gente pues no habla mucho entre ellas y que de hecho de algún modo lo paranormal rellena un poco el hueco de su poca capacidad comunicativa en plan lo paranormal es la manera que tienen de expresarse me da la sensación que es un poco como un coming off age de tres personas a la vez un poco como esa crisis vital en diferentes momentos y casi que incluso podría haber sido la misma persona a lo largo de su vida con esas tres crisis de la infancia en la adolescencia y luego ya en la madurez y me parece eso bastante interesante pues que lo haya hecho así como en una familia con tres personas diferentes y si yo estoy de acuerdo con Esther también aunque sí que es verdad que está centrado en eso porque al final pues bueno son momentos de pues eso de sexualidad o de arrepentimientos vitales y tal no no lo he centrado tanto en ese rollo de de la pareja o o de los hombres no sé yo creo que simplemente pues eso son como descubrimientos es innegable que al final es eso pero como que no me ha parecido que tuviera tanto peso de alguna manera no sé sí y eso que que hay como una es que hay escenas o viñetas explícitas donde por ejemplo te pone que en algún momento en esa casa entró Silvia Plath y ahí se pudo haber leído en las estanterías pero es que yo lo que lo que me transmite el cómic y la historia es que el mundo es muy pequeño estamos muy solos y todo es una mierda resumiendo no vamos es el final el final de las madres que se marcha al mundo de fantasía o sea la madre dice a tomar por culo o sea que se tira por la ventana no te lo dicen pero la niña resulta que parece que se ha imaginado al alien o no no te queda claro al final y la adolescente resulta que tiene un encontronazo con la pava del conejo raro el conejo echa a correr ella persigue al conejo hasta Galicia y el conejo le lleva le lleva directamente al noviete enrollándose con su amiga y dice como pues otra que dice puta vida Tete y se acabó y se va de vacaciones con su padre y de repente aparece el padre con el coche y se mete en el coche y se pira con el padre que por cierto el padre al final cuando aparece es muy majete o sea como que contrasta mucho y al mismo tiempo lo hace más violento también porque tú no te imaginas como les ha abandonado como no se quede que tal que parece que es una situación violenta pero luego viene el hombre en coche y es un señor normal que la violencia pues está en en el abandono no en que sea el increíble Hulk vaya en no atender que a mí sí que hay sí que me recuerda mucho sobre todo la historia de la madre por eso lo decía antes bueno todo el tono y tal le veo una influencia muy marcada de Lynch de hecho a mí la historia de la madre me recuerda mucho a Island Empire que tienes tenías esa escena al final a Island Empire spoiler va de de una prostituta centroeuropea que está haciendo zapping ya sé pasan muchas cosas pero pero si lo piensas y hay conejos también claro si lo piensas esa sería una sinopsis de las mías esa sería una sinopsis buena y como la y como da vueltas a como la ficción le lleva a vivir otras vidas que nunca vivirá ¿no? va de muchas más cosas pero es un resumen somero y de algún modo la madre está teniendo ese viaje ¿no? está teniendo ese viaje de literal en plan la tele le está diciendo cómo vivir otras vidas que eso que al final se funde con la tele tú puedes pensar perfectamente eso que se ha tirado por el balcón o que le da un cabezazo así a la pantalla como como el de videodrome ¿no? eso es ¿no? el videodrome es donde se mete en la tele o sea vemos que se mete en la tele pero esta mujer puede perfectamente haberse ido a tomar 5 minutos a fumar a la calle y no no lo sabemos o sea puede no ser nada trágico hay yo dos cosas que quería decir una es me parece imperdible el momento en el que el alien le ponen las gafas de sol y es tal cual Franco con unas gafas de sol en forma de corazón como el sombrerito ese una niña preadolescente luego se imagina temas sexuales con él entonces todo eso combinado pues en la cabeza pues se estalla ¿no? y la otra es que no sé si habéis visto o conocéis una peli que se llama El Espíritu Sagrado no la he visto vale pues es de Chema García Ibarra creo que se llama que es un tío de Elche ¿cuál es el gentilicio de Elche? el chiano el chirista no lo sé perdonad el chano el chano no es no que si por cierto por cierto tú sigues con el chip con el chip de de Elche el chip quería hacer ese no ha quedado bien sigues con el chip del estrellado de Madrid porque se ponen las gafas lo que iba a decir es que es una peli que yo creo que debió de rodarse con 20.000 euros en total en Elche hace dos o tres años pues eso bajísimo presupuesto muy pocos personajes pero es que trata de costumbrismo local personajes en busca de un algo más allá que les ayude a trascender lo paranormal porque todo va de un grupo de personas que se reúnen en una inmobiliaria rollo de las que te puedes encontrar en una peli como de Carlos Padial o sea súper fea y tal conectando con ovnis luego está el tema de que todo eso era una tapadera para asuntos más turbios lo que quería decir es que hay muchísimos temas y el y el mismo espíritu a la hora de contarlo aunque va un poco más allá en lo misterioso y en lo paranormal pero es que me parece difícil no haber visto esta peli leer este TVO y decir estas dos personas deberían encontrarse y hablar porque es que tienen un proyecto juntos que hacer o no o ya están hechos los que tenían que hacer pero es que es tal cual es tal cual y el mismo sentimiento de de están pasando cosas maravillosas pero te lo estoy contando a muy pequeña escala y sin sin ninguna épica entonces a mí en ese sentido me ha recordado un poco también a los cómics de Anabel Colazo que también aprovecha este rollo cotidiano atravesado por lo paranormal que tiene el de encuentros cercanos es con aliens directamente y con gente que se dedica lo tenía yo aquí apuntado sí gente que se dedica a eso a avistar ovnis y a relacionarse entre ellos a través de la ufología y luego el de los fantasmas que ese lo comentamos aquí puede ser sí cuando hicimos yo creo que estábamos incluso nosotros tres también que somos el equipo especial ufo estábamos el de encuentros cercanos no el otro de los fantasmas de los fantasmas sí que este rollo de relaciones a través del filtro de lo paranormal el del creepypasta ¿cómo se llama? el creepypasta tiene un poco ese ambiente similar sí voy a a ver cuando fue esto voy a hacer un poco de spam ya de nosotros mismos que que me gusta como hacerlo ¿no? y que podcast no le gusta hacer spam ¿sabes? no nos iría en este había como referencias a Pokémon si no recuerdo mal no mires atrás de Ana ver colazo que lo hicimos lo hicimos lo hicimos lo hicimos pues no sé no aquí no me lo puedo prontito ¿no? hicimos el 16 de marzo de 2022 con con los creepypastas las historias de miedo estas de internet los foros no sé qué y salían pues eso lo de el fantasma el Pokémon fantasma que te aparece con el bug el signo este no sé qué el juego del Zelda de no sé cuál eso estaba curioso también yo sí que hay una cosa que sí que he pensado mucho pensado fijaos como leyendo esto que es que creo que el mérito real de esta obra que es un mérito que a veces es difícil de explicar porque porque bueno porque como se entiende la ficción ahora mismo pues precisamente se suele alejar de esos méritos que es que entre la similitud que tienen las tres historias lo que decía antes que siempre son secuenciales como la mayor parte del rato son secuenciales que además en las tres hay variaciones de elementos similares eso que podría ser la misma situación en tres edades de la vida no la misma pero como la misma desesperanza emocional crisis vitales y luego tiene un ritmo que eso que va como repitiendo con mucha calma tiene una ausencia de textos de apoyos tiene este tema secuencial así muy cinematográfico muy mudo es una obra que te está generando un tempo que te está dando como como pues eso como una sensación de de mantra y como una sensación relativamente espiritual que al final te está pidiendo o te está dando la sensación de que hay una simbología detrás de que de que tú tienes que jugar a desentrenar un misterio y y a veces lo dice tan fuerte que a veces da la sensación o a mí me da la sensación de que es más importante que quede claro que hay unos símbolos a que realmente esos símbolos signifiquen cosas en sí mismo no es un un Enrique Laje en una crítica yo creo que esto igual lo he dicho en algún otro momento en algún otro podcast anterior sobre Graham Morrison tiene una frase que a mí me gusta mucho que es que Morrison cuando hace TVOs tiene más interés en el símbolo que en el significado y creo que esta esta obra de algún modo tiene como como pues eso como este rollo semiológico de las tres edades las tres gracias les pasan tres crisis tres crisis que tienen que ver con temas paranormales uno onírico otro abstracto otro es como que de algún modo consigue lo lo misterioso que tiene el arte que muchas veces el arte o la ficción o aquí mismo en el blog pecamos de ello o sea en el blog en el podcast pecamos de ello yo creo que internet abusa mucho de ello siempre se entiende la ficción como transmisor de ideas más o menos sociales y como que desentrañarlo es hacerle esa disección y ponerlo sobre la mesa y demostrar lo listos que somos porque hemos unido todos los puntos y hemos resuelto el puzzle y hay ficciones que son así pero hay otras que tienen componentes que se escapan a esa mera verbalización de conceptos entendibles que se conectan entre sí y que te hablan de que no privatices la sanidad o sea entonces aquí se juega un poco con esa simbología y todo apoya todo está como muy orientado el dibujo los borrones todo lo que hemos dicho hasta ahora está como muy orientado el final que es un poco ambiguo para que esa discusión quede vacía en plan de lo imaginaba o no lo imaginaba pues no lo sé pero la verdad es que eso de jugar a lo imaginaba o no lo ha hecho mucha gente lo hizo hasta el hasta el patán de Nolan en Inception pero no es una coletilla final para que tú te quedes con la duda sino que todo el TVO está orientado realmente a que dé igual porque la sensación que te ha generado ese misterio que te ha generado es es importante lo que se buscaba es lo que se buscaba porque hay cosas que no se van a no se van a desentrañar y como que no ha querido o sea como que tiene un catálogo de temas y hay cosas como que ha escrito no sé a nivel emocional sin encontrar la unión de las piezas o que directamente eso no quería hacer un puzzle con ello sin más lo quería representar así pero no puede ser casualidad todo lo que hemos dicho hay muchos símbolos y hay muchas cosas que parecen unidas y no quedan o sea no está del todo claro como quedan unidas pero se ven esas esas rimas pues sí claro pero me parece lincha en ese sentido sí porque esboza esboza cosas y es que además es como realmente es como muchas veces tenemos eso como muy sobre mitificada en las determinadas cosas y se entran esas discusiones de que de que si el autor quiere decir esto o quiere decir lo otro o la mítica de que si es consciente si no es consciente de que lo está diciendo no vale y muchas veces pues no muchas veces tú te manejas a nivel subconsciente y te obsesionas con cosas obviamente hay un conejo blanco a la que la niña persigue hay una referencia alicia en el país de las maravillas como hay una referencia a ET cuando disfrace el extraterrestre pues igual sí o igual no porque dibujar un conejo blanco joder ¿sabes? o sea cuántas ficciones tienen un conejo blanco o cuánta gente en su puta casa ha tenido un conejo blanco quiero decir al final muchas veces cuando se interpretan cosas que pecamos de listos en ocasiones cuando igual está bien interpretar las cosas y está bien tener una interpretación general pero muchas veces se acaba cayendo como en ese hiper detallismo en el que cada cosa significa el documental este de los locos que ven el resplandor y se obsesionan con que en la esquina está la 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 moqueta torcida y entonces eso significa que no o sea no no hay que caer porque además no estás viendo muchas veces de ver esos árboles no estás viendo el bosque que muchas veces suele ser eso más más abstracto que que porque este estuviese fumando educado significa que te estaba hablando de la NASA porque al final muchas veces siempre cuando se empiezan a obsesionar la gente con esos detalles más que en crítica o interpretación se acaba cayendo en dogmatismo y conspiranoia yo no sé por qué pero cuando la gente se obsesiona con esos detalles muy nimios en la ficción acaba diciendo que que el proyecto plus ultra los illuminati los illuminati y eso debería darnos una pista de que no te pases de frenada con estas con estas con las obsesiones en general había un un artículo muy chulo que igual también podemos enlazar que a mí me ayudó mucho con esto y es que las comunidades que se juntan alrededor de una obra de arte tienden a querer o sea por la propia masa se tiende a querer generar logos en lugar de aceptar creo que era el símbolo lo contrario al logos pero logos es simplemente pues la razón la explicación que todo esté justificado y crear como como un un gran texto para interpretar una narrativa de ella sí 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 claro es que es la base de o sea quiero decir aquí pues sí aquí ya nos vamos mil pueblos del te veo pero al final ponerse a explicar adaptar además porque siempre para explicar estas cosas hay como que forzarlo y explicar textos relativamente sagrados no ha acabado bien nunca o sea porque acabas todo el mundo acaba portando su granito de arena y resulta que acabas haciéndote una purga de repente porque cuando en realidad pues hay veces que en la falta de contexto ese simbolismo aquí nos hace falta Manolo para todas estas cosas de la Biblia que es el experto ves como tenías que haber venido Manolo Manolo no no ha venido porque tenía tenía que llevar al hijo al médico buena tiene buenas cosas pero pero bueno que escuchará esto en algún momento pero cuando no nos cuando no está él nos escucha y me mandará un audio para poner una coda hola Manolo bueno sin que esté él podemos dejar aquí escrito en piedra digital que lo malo no es Cristo lo malo fue el cristianismo Cristo estaba bien claro es como Star Wars y lo malo son los fans o sea es como la guerra de las galaxias que es lo malo las películas no lo malo son los fans y un poco no como que está que a ver vamos a vamos a subir un poco de clickbait aquí que Harry Potter lo malo son los fans no bueno bueno ahí lo malo era la autora ahí cagaste tal sabes un poco sí no lo sé yo no he leído Harry Potter que es lo malo a ver contádmelo vos es que hablando de clickbait estás justo en el tema además igual lo has hecho si querés pero es la semana del juego de Juegos Legacy eso ya lo has visto seguro puede ser que me haya visto algo por internet un juego todo guapo como para la última generación mundo abierto rollo pues como el GTA pero que es Hogwarts que es el castillo y que tú puedes ser de la casa y entonces esto ha pasado que de repente yo que no que no juego a videojuegos nunca hagan más algo en mi interior ha dicho hostia y si me compro una Play 5 y me gasto 600 euros para comprarme el juego luego he pensado un poco y he dicho no pero pero el pensamiento está ahí algo dentro de mí me decía puedes estar aquí en este castillo que cuando tenías 11 años pensabas mucho y la discusión va porque esta señora pues tiene hace un discurso de odio contra ciertas personas y pues se va a llevar un dinero bueno ella se lo ha llevado se ha llevado un dinero por licenciar esto muchas otras cosas porque Rowling o sea creo que Harry Potter es que ya no lo recuerdes como rollo la quinta franquicia más rentable a nivel mundial en activo y y nada pues la gente está diciendo no voy a jugar y entonces todos los milenials están teniendo pues una especie de crisis porque sobre todo las chicas es mi suposición yo se lo digo que ha sido decir videojuego y Anzu hemos subido tres espectadores o sea los bots aquí y la otra cosa que voy a decir es que para mí me vais a perdonar pero para mí Harry Potter y J.K. Rowling mi referencia es una canción de Link Biscuit que decía Rowling 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 y siempre que oigo J.K. Rowling pienso en Rowling Rowling ¿ves? hablábamos antes de simbologías vacías pues así así estoy funcionando ahora mismo y ya está porque no he leído Harry Potter nunca pero me encanta lo de entrar en el Rowling y a imaginarme como a esta señora en un directo con Link Biscuit que seguro que todos piensan lo mismo Link Biscuit y esta señora diciendo Rowling 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 y ya está perdón yo creo que ya podrías o sea el meme sería coger su cabeza y ponerla haciendo así ¿no? mientras dices eso pues dando sí un poco soft part ¿no? seguro que ya hay algo de eso Link Biscuit fíjate yo voy a apostar que no que esa unión no la ha hecho tanta gente ¿no? y por volver mínimamente a lo que estábamos hablando antes vamos a dar un volantazo pero muy breve no vuelvo al pobre te veo solo un poco que el otro día me pasó que vi una peli que me pasó algo muy raro que es que ha parecido a lo que hace aquí la autora que es no cerrar todos los símbolos no dar por resueltas todas las todos los temas todas las narrativas y entonces era como un ejercicio muy libre que se notaba que el que el director o el director guionista lo había dejado así sin pensarlo mucho pero que no había quedado bien o sea que no siempre que se hace esto yo creo que que cae de pie por no no darle excusa que simplemente pues lo haces yo creo que hay tienes que hacer un proceso de análisis de cómo te ha quedado de las emociones que transmites de cómo conectan las ideas aunque no conecten del todo yo creo que hay que hacer un mapita y esta es es mi opinión claro pero no creo que sea como una fórmula estupenda de decir ah pues no te cuento nada tampoco es eso pero es que es eso yo este TVO me parece que tiene muchísimo mérito porque se maneja muy bien eso tanto la parte técnica que hablábamos antes con ese dibujo que parece más infantil o más simple de lo que realmente es y luego también con la trama y con los simbolismos y todo lo que te quiere transmitir porque al final eso ya te lo ha transmitido todo eso entonces no le hace falta llegar como a una conclusión muy fuerte porque todo el proceso va dirigido a que tú ya hayas pues digamos experimentado o sentido todas esas ideas que te está contando a lo largo del cómic pues eso con la figura de la alienígena con el fantasma de la televisión y creo que en este caso no le hace falta eso como hacerte una explicación o un redoble al final porque ya funciona antes antes de eso no y que es una ficción que además tiene una cosa que yo valoro mucho que es el el ensayo y error dentro de la ficción esto ya lo he comentado más veces pero cuando te pones a hacerla y sobre todo se ve mucho en autores que están empezando que van evolucionando a medida que hacen la obra y que tienen como decía Conan grandes alegrías y grandes tristezas yo disfruto mucho más en plan como una especie de narrativa deportiva le sale mal en la jugada pero luego hay gol luego de repente a la siguiente y mejor que una cosa súper medida que todo esté a un nivel similar con un ritmo constante y de algún modo pues esta obra tiene muchos saltos al vacío o sea es que tiene muchas decisiones para generar la atmósfera que quiere tiene muchas decisiones que podían haber salido muy mal que no están no tiene un pie en el suelo no no va con flotador entonces en ese sentido es muy meritorio que de repente llega al final y te das cuenta de que esta escena o este momento no está igual bien acabado o esta explicación no encaja con esta otra o o esta trama que apuntaba por aquí pues de repente se quedó sin acabar porque vio que no sabía cómo continuarla bueno sí pero al mismo tiempo pues te ha dado pues una atmósfera y una sensación mientras leías toda la obra que lo suple y que no tienes que estar como poniéndole notitas es que muchas veces eso yo con esta obra quiero ser pesado y reincidir en lo mucho que nos nos gusta en general a todo el mundo criticar o comentar algo a partir de lo argumental y lo argumental es un porcentaje muy pequeño de la obra si ya es un porcentaje muy pequeño de la obra en un cómic no quiero ni entrar en el cine que hay 800 personas haciendo cosas para que al final todo se reduzca a tres comentarios sobre lo argumental sobre no encaja que este tenga las gafas en el bolsillo si las había dejado antes en la mesa sabes que muchas veces pues es un es un factor que además depende de la obra igual hasta hasta no es importante que es lo más es lo más cansino es lo más copiado o sea el argumento se repiten y se repiten varían en realidad muy poco y yo por terminar lo único que quería decir que tampoco hemos señalado es que me gusta porque tiene mucho humor o sea tiene un humor muy puñetero y y como ácido y no sé como de todos solos a mí es al que me ha recordado y como que mira con distancia a los personajes no termina de de tenerles desprecio pero pero sí que sí que les mete el dedo en la llaga de lo patéticos que son yo creo que también por eso por toda la cantidad de escenas en las que están viñetas en las que están solos sin diálogos que simplemente mostrarles desde diferentes ángulos sí y el el alien existe o no hablando de lo argumental físico le toca a la niña le toca a dónde le toca sí le hace así toca el hombro porque luego hay un momento ¿no? que no lo hemos dicho que la niña tiene como que le esconde ahí en el arcón luego ella tiene un sueño en el que se ve proyectada al planeta del alienígena que es el alienígena quien quien está con su familia y ella es el ente extraño y luego una vez que se despierta ya no hay nadie pero al mismo tiempo luego al final cuando va al lugar donde se encontró con él la cámara se aleja y se ve pum señales ¿no? como el típico círculo de hierba aplastada ¿no? que yo creo que todo el mundo lo tiene en la mente cuando se habla de avistavientos ovnis en un pueblo de Iowa en estas películas americanas y ya te están diciendo es como que juega al despiste no una ni dos sino tres veces sino cuatro porque al final pasas a la última página que ya ha acabado la obra y se ve al alien viendo a través de una cámara los movimientos de la niña como que tiene la tele en casa él ¿no? sí como que tiene como que se obsesiona también con la vida de los humanos es un malabar de parece Brandon de Palma de repente es un malabar de your face como cuatro veces ¿sabes? pero incluso antes ya eso cuando la niña va otra vez al campo este después persiguiendo otro globo se encuentra con otro niño que viene también persiguiendo un globo o que los tira él o no se sabe muy bien pero él tiene un globo en la mano también y cuando están ahí en este círculo como de hierba segada hay un ruido otra vez como de que hubiera un alien o algo ahí que no se ve que igual es una comadreja no sé al final es como que todos los sucesos extraños se superponen o sea todas las es casi como y ahora mismo lo pienso es casi como una especie de multiverso o sea todas las posibilidades así como por ejemplo la historia de la madre finiquita y te dicen ¿qué ha pasado aquí? ¿quién sabe? y la historia del adolescente es como que elige es que elige todas las posibilidades en todos los sentidos la madre elige la posibilidad de pum se acabó misterio pum lost la de la del adolescente es super profana oye mira te engañan vete con tu padre a vivir una vida lamentable y la de la niña es como todas las posibilidades que existen de que ese alien exista sea de su imaginación le miro desde lejos esté cerca de ella todas a la vez pero el final de la madre tampoco es exactamente así ¿no? yo lo interpreté como que hay algo de esa madre que va a esos dos caminos que era ir al supermercado ir al Sánchez Romero de la vida o irse al día discount que era la elección vital porque ella se equivocó porque fue un supermercado donde estaba el hombre que la dejó embarazada por cambiar de supermercado al que iba habitualmente pero una de las últimas yo creo que la última que sale la madre es ella volviendo a esos dos caminos y como que pone cara de voy a decidir a cuál voy y no vemos cuál ha elegido entonces eso puede ser de un recuerdo a que se ha reencarnado o sea yo creo que como que ella sabía que todas las historias estaban sin cerrar y dijo ¿cómo puedo dejarlo? ¿cómo puedo cerrar lo que sea lo más llamativo y lo más gracioso y lo más loco es que si te pones por cierto a desentrañar de más bueno no de más tampoco se nunca se desentraña de más que cada uno desentraña lo que le dé la gana yo ves yo incurro en mis propias contradicciones antes digo una cosa y ahora digo la otra pero bueno yo sabéis que yo me mimotizo me mimotizo con el TVO que toca leer los alienígenas que lo estoy viendo ahora cuando en el sueño de la niña has hecho como el meme del señor de ganar historia los alienígenas con las manos así en alto es que es muy difícil decir los alienígenas y no es como algo que está en el acervo genético ¿no? los alienígenas que estamos hablando están arriba nadie dice los alienígenas no están en tu cabeza un pavo un pavo que diga los alienígenas señalando a sus cojones los alienígenas no el centro de la tierra la tierra hueca bueno pues los alienígenas cuando la niña sueña que va a su planeta están generando una figura geométrica que es un Aleph o sea es el Aleph borgiano que el Aleph es el el principio de todas las cosas o sea no sé si leeros el Aleph os voy a explicar un relato de Borges sabes pero y luego ella te presenta un Aleph de posibilidades al final todas las cosas pasan entonces si rasca siempre hay más es que a mí esas últimas escenas me parece que están como ya muy cargadas por eso la niña esta tiene ese sueño después de haber visto a su hermana follar con con el novio entonces claro está como con todo el barullo ahí mental y de repente se sueña que la alienígena también tiene una erección dentro de la cúpula rara esta uno de los pocos momentos que casi se escucha el TVO que hace porque se está moviendo y tiene sonido y todo viene integrado en el cómic y luego la madre realmente ese viaje mental que hace de tenía que haber ido al otro supermercado lo hace todo el rato del TVO o sea no es solo al final lo está repasando todo el rato en plan es que se hubiera ido al otro es que se hubiera ido al otro no sé qué y al final yo creo que es repasarlo una vez más sin más porque además te enseña como más detalles en plan como que está intentando justificarlo de alguna manera de por qué hice esto por qué hice esto y es un supermercado que es como que tiene una oferta mayor que el otro y ella se mira a la mano que tiene como cuatro perras y no le da pa' más y entonces se va el que es más barato o algo así y es como el barato sale caro al final es una crítica acuñada al mercado no es como claro no te deje llevar por las ofertas que luego compra caro te dura más eso es cuenta mejor compra menos pero compra mejor un rollo keynesiano como las cosas que duren más que aunque sean más caras y si te pones y luego además lo estaba pensando yo que sé cuando en la última escena que la alienígena está viendo la tele y está viendo como la historia de la niña digo igual el alienígena está teniendo una crisis como la madre también en plan de y si hubiera tomado otra decisión y me hubiera quedado en la tierra con la niña esa que pasa muy loco yo estoy con el alien no sé qué ha decidido no sé qué papel juega en esta historia pero está muy bien y se parece a Franco con lo cual a ver sí aquí nadie sabe dónde meterse podía haber ya que ya que cogieron un título creativo y de alguien lo pasaron a planeta tierra podía haber sido aquí nadie nadie sabe dónde meterse el peor toro yo creo que sí que puede tener relación pues eso con el descubrimiento sexual descubrir que es el sexo en una niña que está como en la pubertad el tópico literario es como que los niños de esa edad en familias con trastornos se imaginan una criatura o un amigo que tienen en momentos de estrés y que luego desaparecen y ya cuando encuentras un amigo de la tierra de verdad como tú pues se te olvida ese es el tópico ya claro pero es que esta niña ya le ves que tiene dos amigas que no le caen bien pero eso porque las amigas ya están como más avanzadas que ellas ya quieren ir a ver a los chicos y luego hace los 17 finales que te dice que todas valen ¿no? sí está guapo este te veo está guapo de hecho me está gustando más ahora que estoy hablando me gustó bastante a mí me ha gustado pero ahora me está gustando más ahora que estoy hablando de él me está gustando más para mí el alien es eso como la extrañeza ¿no? de algo nuevo y como una manera que tiene la niña de aceptarlo también imagina pues una figura de un alien y va explorando poco a poco cosas por hacer que cosas no no sé cuando estaba en la universidad que hice bastantes asignaturas de libre lección de filología y cosas de estas y yo tenía como un trabajo hecho es que me lo ha recordado mucho que cogía cinco figuras de la de la serie B o de la la ficción así más popular y las y las era una mierda de trabajo o sea no estoy no voy a contar nada guay y las las convertía como en en arquetipos de 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 la ficción y es que el alien era el extranjero cuando se cuando hay aliens siempre se está hablando de que es muy básico el alien no es tan yo creo que estaba es que lo hice hace mucho que era como el alien el zombie el ninja el robot el vampiro no no el alien el zombie el ninja el robot y había un quinto que no me acuerdo cual era Xila ¿quién es Xila? Godzilla no yo es que nunca me pasa como con Harry Potter nunca he conectado con el Kaiju Power Ranger no no sé qué era de hecho no sé por qué mira el otro día he visto la peli de Escuadrón Suicida la de James Wan que se dicen que es la buena lógico porque es que la otra era como pegarle una patada a alguien es difícil no ser mejor pero hay un momento que sale Star Wars Conquistador y dicen un Kaiju y yo me cago en tu puta madre como que un Kaiju es Star Wars Conquistador o sea qué mierda de manga me traes aquí con un personaje de los años 50 americano no Star Wars no es un Kaiju Star Wars Star Wars esto es así es como que te disfrazas de aragones y te dicen un samurái no joder es un vestido tradicional de Aragón me estás contando no hay que pasarlo todo por el filtro otaku ¿sabes? hay que las cosas de su sitio y podría haber traído algo otaku de verdad y podría haber traído algo otaku de verdad sí, sí pero es que ahora si algo es grande es un Kaiju y si Martin Lawrence se marcha a la corte del rey Arturo es un Isekai no no es Martin Lawrence en la corte del rey Arturo ¿sabes? no es un Isekai ¿existe? ¿eso es real? o no hombre claro es una película muy buena la de un negro en la corte del rey Arturo ¿no? ¿cómo es? un título complicado no te vas a acordar sí es muy buena peli pero no es un Isekai o sea retroactivamente claro que no estoy buscándole el caballero negro se llama el caballero negro pero en España se tradujo no sé a mí es que me suena haberlo visto lo de la corte del rey Arturo yo creo que se llamaba así bueno ahora que has hablado tú de lo de la universidad no tenías no sé si lo querías contar o no en el podcast lo del descubrimiento del beso no ya lo conté escuchadlo por ahí es que me dijo me dijo por me dijo por Twitter que es que claro como hacemos tantos programas pues hay cosas que ya ni me acuerdo pero me dijeron por Twitter que ya que ya le había contado otro programa el resumen es que yo tenía un TVO de Authority el TVO de Authority famoso donde donde se besan Midnighter y Apolo TVO mítico y como ahora ha salido lo de lo de que Gisgong va a hacer la peli de Authority pues pues lo comenté por Twitter que que algún día os contaba la anécdota de ese TVO pero que ya la había contado que que lo tenía y me me vino un pavo como muy muy froylanesco muy del opus porque esto era Pamplona y parecían por por muchos sitios y y y me dijo como que estás leyendo TVO todavía que tienes tres años ¿no? como con un discurso muy de pues eso de los años 70 ¿no? ni siquiera que eres un niño pequeño que él es aquí empezó a abrir páginas y se vio todo el morreo ahí entre Midnighter y Apolo y le temblaron las manos le dio un síncope al pavo y dice pero que aquí se están besando dos hombres ¿qué es esto? y me lo quería romper yo eh pues sabes que lo acabo de pintar pues haberle dicho es un es un dibujito no se están pasando no no que se sentó el pavo se puso a a hiperventilar y tal no lo sentó nada bien sobre eso igual yo pensé los superhéroes se han vuelto a ganar ¿no? ahí ahí como toma ¿sabes? eso lo que decías antes yo voy a ser categórica aquí se tienen que repetir las cosas o sea el que te dijo esto lo has contado ya lo vas a volver a contar te voy a decir por qué porque somos seres humanos limitados tenemos un límite de anécdotas y de cosas que sabemos y son muy expertos en esto pues rollo los cowboys y gente así o la gente que llaman en la radio mil veces las cosas se repiten el límite es no cuentes la misma cosa tres veces en tres programas seguidos ¿sabes? pero dos vale sí porque no está escuchando a la misma gente además que seguro que son temporadas distintas incluso nos comenta camarada Zaitsev que 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 el que pone mítica se refiere a la peli de Martin Lawrence y que hay otra con Whoopi Goldberg cosa que es cierto y que también está bien yo tengo mucha yo tengo mucha creencia por esas películas o sea la de Ladrona Policía no esa es la mía esa es la buena mía no me la quites todas todas esas películas noventeras con Martin Lawrence y Eddie Murphy Will Smith todos estos a favor siempre de hecho Will Smith a favor no Will Smith Eddie Murphy a favor siempre siempre o sea yo me he visto yo me he visto todas las mierdas de Will Smith digo joder lo estoy mezclando yo me he visto todas las mierdas de Eddie Murphy es que no quiero mezclar es porque no están al nivel en absoluto yo me he visto todas las mierdas de Eddie Murphy la de que Eddie Murphy es pequeñico un alienígena pequeñico que está dentro de una nave espacial que es Eddie Murphy más grande la he visto Mid Dave y tiene una primera hora muy divertida eso me lo hacía yo igual si le preguntas a Eddie Murphy no se acuerda Plutonas también la he visto como me lo dicen Plutonas también la he visto y la de la casa encantada aquella no digo que las haya disfrutado todas he dicho que las he visto todas pero la de Dolemite la última es buenísima no es la última porque luego hizo la del príncipe de Zamunda el refrito ese que esa no es tan buena pero la de Dolemite increíble horrible para mí pero bueno esas están las opiniones mil palabras también la he visto es que está el chat ahora ya entre que hemos dicho videojuegos JK Rowling 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 Eddie Murphy ya y el Opus que también alguna cara estamos hoy buscando cariño como sea con el SEO con el SEO es que están los streamers muy mal ¿no? en general ahora nunca o sea las grandes estrellas de España están peleadas pero en plan a saco yo me he enterado un poco por encima pero bueno entre que la novia de Auronplay la han acusado de hacer comentarios en el pasado pues así nazis entre otras cosas se han empezado a pelear todos empezaba como a decir voy a sacar trapos sucios de ti tú no tienes nada que decir porque no puedes tirar la primera piedra o sea está en ese plan a ver es que eso tenía que romper por algún lado yo creo que es gente como que se apoya mucho a nivel profesional porque como que se tira el cable todo el rato pero no creo que se caigan tan bien realmente en el fondo tienen nada en común tienen en común que se ponen delante de una pantalla pues tienen que hacer streams de TVOs que ahí ya hay algo en común claro ya pues hablas de eso lo primero te juntas con amigos luego ya ves de lo que hablas hay que hacer nos dice Pipe Perrea que los streamers siempre están mal que es una eso decía yo que es como ahora la nueva ola de estar mal bueno que como viene Esther y sabe todo lo que pasa de internet nos disgregamos nos pone al día nos pone al día hablar de TV nos dice camarada hablar de TVOs ahí nunca se discute es todo buen rollo a que sí por eso este es el por eso este es el programa bueno porque aquí siempre hablamos de TVOs desde el amor aquí solo tenemos amor como en las películas muy difícil pelearse con TVOs o sea tienes que ser como muy chungo no sé todos los todos los podcast de TVOs están como siempre a las broncas no sé ah bueno pero ese es entre ellos no con los TVOs no ah bueno no pero precisamente fijaos mira de hecho voy a voy a hacer un spoiler aquí que es que fijaos si si este este programa si se quiere llamar al programa a este contubernio que hacemos cada semana fijaos si busca el amor que estamos buscando un TVO de Bendis que nos guste para traerlo al programa o sea buscando la conciliación siempre si buscar la conciliación con Brian Michael Bendis ese es el objetivo de esta segunda temporada se llama Brian Michael Bendis no lo sabía se llama Brian Michael Bendis y estamos buscando uno y yo creo que hemos dado con uno ya pero no podemos decir cuál es hasta que será el último de la segunda temporada un TVO de Bendis que nos guste que no tengamos una queja a ver si lo conseguimos bueno de Planeta Tierra de Alien queréis comentar alguna cosilla más no yo creo que ya lo hemos ya lo hemos no Fernando no Sunny Twitch no es no es no me hagas hablar de Sunny Twitch que se acaba el amor hasta McFarlane hizo una una secuela que era que era mejor y eso que copiaba literalmente Seven perdón perdón se me puede la ira porque claro hemos mencionado a Bendis y es una cosa que saca muchas si estuviese aquí Manolo estaría cerrando los puñitos también el reto es hacer ese programa hablando como los TVOs de Bendis ah sí como un TVO un TVO un TVO de Bendis si o de Bendis es bueno no lo sé nunca sabes nada tal bueno voy a parar porque realmente a vosotros dos como Marvel os la suda pues estáis aquí viéndome hacer el el personaje ¿tenéis alguna recomendación? yo tengo una petición que es que quiero que veáis vosotros dos llaman a la puerta ya la vimos ya la hemos visto ayer ya la hemos visto ayer vale hemos ido al cine si tuvierais que decir una palabra de esta peli o sea ¿de qué habla esta peli? pues precisamente hablando de lo de Planeta Tierra yo lo único que puedo decir de esta película y de Shyamalan en general es que a mí es uno de los directores en activo que más me gusta si no casi el que más o sea para mí Shyamalan podría dirigir el campeonato de siesta nacional que me parecería fascinante o sea la puta peli esta de la puerta ¿cómo se llama en inglés? de Cabin no cae de Cabin tiene unos planos tiene unas escenas o sea hay un momento en el que se le vea el personaje como en una esquina de la cámara que recuerda como al perro de Goya y de repente que hay un rayo atrás que te está a mí me está emocionando ya o sea me da igual ¿sabes? o sea funciona hablando del argumento es lo menos importante funciona un nivel narrativo tan fino o sea a mí es que además yo me he dado cuenta que con los años me pasa mogollón hay directores que no me dicen absolutamente nada por mucho que no les quite la calidad a mí por ejemplo Vilenev no me dice nada 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 de nada o sea este Dune no me dice nada no me dice nada porque estoy viendo cosas que ya me he leído en un libro sin que me transmitan absolutamente nada le digo que es malo no pero no me dice nada y sin embargo si a Malam pues lo puede dirigir la carta de ajuste y me pone aquí los pelos del brazo erizados entonces yo ayer me la vi y es una película que sé que no volveré a ver nunca porque es casi un capítulo de Twilight Zone que argumentalmente se agota muy rápido ¿no? lo ves y fuera pero yo quería sobre todo lo que quería saber pero me flipa si o sea así como el bosque tenía un temita detrás la joven del agua tenía otro temita detrás ¿cuál es el temita detrás de esta peli? es que maneja temas o sea yo creo que maneja temas complicados en general todos los personajes tienen parte de razón yo sí que es verdad que me quedé un poco ahí a medio gas porque no le pillé el temita que a mí el temita de Shyamalan me gusta mucho las películas que tiene así como tal pero a ver para saber si veis que es también sobre el COVID ¿no lo veis? no lo sé son cuatro tíos que se dedican al cuidado que te dicen va a venir va a venir esta movida tenéis que prepararos ya para esto que viene hasta que no tienes la prueba de que se han desatado los siete males o sea entonces claro evidentemente trata sobre el no tener fe y no el pero puede ser con el cambio climático me viene muy bien todo esto que cuentas porque precisamente habla un poco de lo que decíamos antes no creo que la peli de Shyamalan tenga un temita creo que tiene un batiburrillo de temitas y a todos le interesan porque sobre todo si hay algo que le mola que le mola a este señor que es de lo que va a todas sus películas es de la narrativa del narrar del arte de contar cosas y si te fijas en esta película si no quiero hacer spoilers porque aquí hacemos todos los spoilers posibles del TVO que toca pero de otras cosas sobre todo una película que se ha estrenado hace nada me parece un poco feo hay varios personajes a lo largo de esa película que asumen una narrativa y van a miedo a tope con ella en plan de hecho se basa de conversar de una narrativa a unos y a otros hasta que al final hay un personaje que cede a esa narrativa y entonces patapam ¿sabes? y cuando cede a esa narrativa se inventa una cosa que no tiene ni pies ni cabeza cuando empieza la maldad la tutela la alimentación y el cuidado y dices ¿qué? y yo creo que está un poco a posta porque este señor siempre ha tenido muy mala baba con respecto a ciertos comentarios porque si te fijas la idea de narrar y del cuento del relato es una cosa que le flipa el sexto sentido es una película sobre narraciones el protegido es una película sobre narraciones y sobre todo el bosque la joven del agua la joven del agua es una película sobre contarse cuentos los unos a los otros y de hecho en la joven del agua que a mí es probablemente la película que menos me apetece volver a ver pero que más me gustó de él es una película sobre personas que se creen o no se creen lo que les están contando y eso me hacía mucha gracia porque cuando ves la película el propio uy se ha ido Esther ahora volverá el propio autor te está retando como espectador a que tú te lo creas o sea van donde un personaje random que vive ahí en una casa y le dicen en esta piscina hay un ser mitológico y tenemos que hacer algo para protegerlo y esa persona dice de repente si me lo creo voy a hacer algo y es como el espectador y el espectador que lo está viendo dice como te vas a creer de esa mierda y te está poniendo a prueba te está diciendo mira la fe que tiene esta gente que yo me invento y mira lo incrédulo que estás siendo tú está hablando precisamente del papel que tiene en las narraciones o en los cuentos el propio lector de ese cuento como asumes los cuentos y como en aquel momento además estaba muy de moda lo de ir al cine a decir que que flipado es todo vas al cine y dices esto no me lo creo esto no puede ser yo recuerdo ver películas en plan de estas reacciones es que no te crees nada joder pavo estás viendo Misión Imposible 3 la película se llama Misión Imposible deja de decir que no te lo crees porque es que es imposible o sea dale un voto de confianza dice Esther que se le ha caído internet sí bueno igual viene ahora podemos ir cerrando yo creo todo el mundo pero eso que a mí Samara me gusta mucho como como se plantea siempre lo que es contar lo que es recibir una historia y lo que es modularla entonces creo que que la peli las narrativas y los cuentos y como los acepta la gente o no y como los modifica va mucho también su obra va mucho de como los cuentos pues eso el bosque iba de como los cuentos servían para guiar a una sociedad de como eso altera tu existencia sí otra va de como los cuentos sirven para modificar una vivencia otra va de como de hecho en el en la joven del agua el que va a cambiar el mundo es un señor que va a escribir un libro de cocina dicen cuando tú es que vas a este libro de cocina cambiará el mundo que es un poco la mofilla de este hombre pero al final te está diciendo cualquier creación puede tener capacidad para modificar el comportamiento de otros y cualquier pero al mismo tiempo cualquier narración puede tener capacidad para que alguien con malas intenciones la utilice para su propio beneficio y de como tienes que asumir tú las cosas que te cuentan entonces no sé yo le tengo mucho cariño a este señor y de hecho me me suele resultar doloroso cuando la gente le le infravalora o le cuando le pusieron como el nuevo Spielberg me tocaba las narices en plan no quiere jugar a eso y cuando le consideran un es que cuántos voy a ver voy a medir el nivel de las películas de Shyamalan en función de los giros argumentales que tengan no no es Brian de Palma no quiere jugar a darte giros y a que tú te digas oh Dios mío cómo ha cambiado la historia que a veces lo hace es un recurso que tiene pero pero no va por ahí este señor no le gusta eso le gusta que la gente en todas sus obras además hay gente muy convencida de cosas que son difíciles de explicar a los demás es una constante de su obra hasta en la peli esta maravillosa del incidente que es que aparte de ser una broma increíble en plan te voy a dar te voy a hacer una película hitchconiana con planos de paisaje que es como un fotogenio o sea a Kojima le reís esas gracias y sin embargo a Iván relaja tú estás caliente y esa película es igual hay un momento en el que Mark Wahlberg le habla a una planta hasta que se dé cuenta que es de plástico es un momento brillante en el cual pues hay un convencimiento hay alguien que está hablándole a una planta que ni siquiera sabe si va a funcionar y de repente se da cuenta que esa planta es de plástico no sé a mí me funciona muy bien pero bueno que menuda chapa al final nos podíamos haber quedado con las pelis de The Murphy que también son muy buenas y que no hace falta dar tanta chapa con ellas y Sara ¿tienes alguna recomendación? pues no a tomar por culo no sé es que no me he leído nada tampoco últimamente así que no sé bueno pues nos describe Esther que saludos a todo el mundo que se ha quedado sin conexión y que ya volverá en otra ocasión y yo de recomendación la verdad que no me la voy a guardar para la semana que viene porque ya ya acabo de recomendar Seamalan más que más que suficiente pues nada más muchas gracias por estar ¿qué toca por la semana que viene? se me estaba olvidando la semana que viene tenemos un TVO muy especial me parezco siempre parezco ya Jesús Puente en Telecinco siempre es referencias referencias que me gustan estas referencias que yo no recuerdo referencias en Twitch a Jesús Puente anacronismos 5 estrellas y ahora se nos ha ido de las manos este programa ¿no queréis un mundo extraño? pues toma apariciones apariciones marianas y eso que no he hecho ningún chiste de Iker que a mí me gustan mucho los chistes de Iker ¿hago uno? no ya ¿cuál es el TVO tan especial? ¿queréis un chiste de Iker Jiménez? no va a venir arriba este no no va a haber un chiste de Iker Jiménez la semana que viene tenemos como nos gusta mucho la fama y siempre estamos con TVOs que no que no le nadie no nos vamos a engañar pero que a nosotros nos gusta mucho de vez en cuando le damos ahí intríngulis para conseguir visitas entonces la semana que viene tenemos TVOs de la Guerra de las Galaxias tenemos TVOs de Star Wars concretamente concretamente tenemos el de Lando no no que vamos a tener eso eh en el momento que voy a decir exactamente los números porque no el de Lando fue el único TVO de la Guerra de las Galaxias no sé por qué me dio por ahí ahora vas a poder el de Lando que era de Charles Souls el guionista tenemos el número 7 8 9 y 10 de los TVOs originales de Star Wars el cómic que salvó a Marvel de más que amenazante cierre a finales de los 70 que ya lo comentaremos la semana que viene pero bueno debido a una a una serie de crisis del papel pues hubo mucho problema económico y Marvel tuvo la suerte de de licenciar la Guerra de las Galaxias para hacer cómics de de Star Wars había salido solo la primera película y hizo 6 números en el que se hacía una adaptación de 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 Star Wars y y luego hizo un número 7 8 9 y 10 en el que pues se pusieron creativos por decirlo de algún modo y entonces pues tenemos unos un un lore de Star Wars que se basa en en que hay un conejo verde un caballero Jedi que se parece a Don Quijote y y una serie de de personajes a cada cual más más absurdo entonces en mil eso son unos tobillos de 1977 que bueno que en realidad os conoceréis todos pero son muy míticos que que los escribe Roy Thomas y y los dibuja yo creo que Howard Chaikin y y no sé si si Jill Kane llega a dibujar alguno de ellos y que la semana que viene estaremos estaremos ahí con con toda la diversión muy bien pues ya está ¿no? esta semana que viene ahora sí esta semana que viene si es que estaba sabes que pasa que me pongo a hablar mientras mientras miro internet ya como la costumbre una mala costumbre que tiene sí y y buscaré el nombre de la autora esta y lo ponemos por Twitter porque sí que es verdad que a mí también me recuerdo lo que pasa que no me ha venido el nombre y nada nos vemos hasta luego gracias y gracias a toda la gente que nos comentan en el chat que cada vez sois más y y está bien que nos comentéis en directo porque así os podemos responder hasta luego